Y bueno, continuamos con el programa. Tengo el gusto de estar con el Dr. Roberto Blum, el cirujano estético, y nos acompaña el día de hoy para hablar sobre un tratamiento nuevo contra las manchitas que pueden aparecer en la piel debido a la edad, debido al sol, al embarazo y a otros tipos de influencias. Y esto nos va a explicar más el Dr. Roberto Blum. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el peeling que vamos a hablar hoy en día para las manchas, ¿sí? Se llama peeling con fenol. El fenol antes se usaba en quirófano. El problema era que el paciente tenía que recuperarse dentro de 3, 4, 5 días. Se usaba una sustancia que se llamaba crotón. Y venía normalmente el problema que no era ambulatorio, no era rápido, como el de ahora, ¿no? El fenol que estamos usando hoy en día es de consultorio. Está indicado para cualquier fototipo de piel. O sea, estamos hablando de la piel más blanquita hasta la piel más morenita. Es uno de los pocos peeling que nos permite tratar los 6 tipos de piel según la clasificación de Fitpatrick, ¿sí? Y hoy en día que ya salimos de la playa, del sol, es lo ideal hacerse un mantenimiento para, en este caso, rejuvenecer un poco su... Y qué ideal, doctor, ya que ahora la medicina es tan moderna, avanza, y podemos realizar tratamientos menos agresivos con el resultado de antes, ¿no? Bueno, este es un tratamiento primero médico. Es un tratamiento, es un peeling químico. Acá en Latinoamérica somos muy pocos los que manejamos este tipo de peeling. Se puede tratar, como usted bien dijo, la parte del envejecimiento, ¿sí? Las manchas, estas manchas de tipo hipocrómicas, hipercrómicas, ¿sí? Es muy importante trabajar en aquellas pacientes embarazadas que salen luego de eso, se forma el cloasma gravídico o lo que se llama manchas en alas de mariposa, ¿sí? Y también no solamente las áreas del rostro, ¿no? También en los brazos, es muy muy ponte. Normalmente, dorso de manos, entre piernas, la parte de la región glútea. Ahora, doctor, explíquenos, ¿esto va a desaparecer en una sesión o son varias sesiones? ¿En qué consiste? Bueno, el indicado primerito es la valoración del paciente. Ok. Ver qué fototipo de piel tiene. Lo importante es que no esté dentro de lo que nosotros llamamos temporada, para hacer cualquier tipo de procedimiento, estos peelings sanquímicos o sanmecánicos. O sea, que ahora que terminó la temporada, ¿este es un buen momento para realizar el tratamiento? Sería lo ideal, sería lo ideal. Y lo importante es que siempre se mandan tres sesiones y con un laxo de 15 a 21 días. ¿Por qué? Porque es donde intercambio de colágeno y elastina se produce en la piel. No hacerlo ni antes, ¿sí? Se lo puede hacer a los 21 a los 30 sin ningún problema, ¿no? ¿Cuánto dura el procedimiento? Cada sociedad. Alrededor de 20 minutos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a producir en el paciente? Una ligera descamación por un día, dos días, ¿sí? Como cuando se va a la playa y comienza a pelarse, una peladura más o menos. En ciertas zonas va a pelarse un poquito más, donde están más acentuadas las manchas, ¿sí? ¿Y qué se le manda al paciente? Bueno, se le manda bloqueador solar y una crema hidratante para que normalmente se proteja en la casa, ¿no? ¿El paciente puede regresar a sus actividades normales inmediatamente después de la consulta, después de la sesión? Sí, sí. Inmediatamente. Con este peeling podemos hacer varios tipos de peeling. Un superficial, que es solamente la parte encimita de la piel, que es la epidermis. Podemos llegar hasta dermis y podemos hacer también un peeling profundo, que prácticamente va a estar 4 o 5 días con una peladura muy marcada, ¿no? Perfecto, doctor. No sé si tengamos imágenes sobre el tratamiento para poder apreciar mejor los resultados. Y hoy en día, ahí tenemos la preparación del paciente. Siempre le ponemos unas gafas oculares. ¿Para qué? Para proteger un poco el nivel ocular y que no caiga este tipo de químico dentro de los ojos, ¿sí? Para que no produzca ningún tipo de irritación. Siguiente, por favor. Vemos al paciente la preparación. Se hace una limpieza de cutis con un desmaquillante, ayudado siempre de la mano de la cosmetóloga. Y luego de esto procedemos a ponerle el producto, ¿no? Adelante, por favor. Vemos que se produce una ligera reacción, digamos, eritematosa, o sea, que está un poquito rojo, ¿sí? Vemos el blanqueamiento que se produce justo en las áreas donde está manchado el paciente, ¿sí? Y esta se produce una peladura y unas escamitas que va a caerse a los dos, tres días, ¿no? Doctor, vamos a interrumpir un momento las imágenes para recibir una pregunta del televidente. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola. Hola, soy Elizabeth. Doctor Blum, ¿aló? Bienvenida, Elizabeth. El doctor Blum te está escuchando. Gracias por atenderme. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Doctor, cuando usted tiene un paciente con las manchas que están establecidas o salen a relucir por problemas de hígado, ¿hay la posibilidad de realizar este tratamiento? Es uno. Y otro, no sé si en la comisura de los labios hay una especie de pigmentación que define los labios. ¿Hay la posibilidad de quitar eso? Y si de por vida tendrá que no tener exposición al sol, sino tener solamente una aplicación de protector solar, que a veces a uno es un poquito molestoso y bastante oneroso, ¿no? Muy gentil. Es una pregunta desde Quito. Felicitaciones. Gracias. Muy buena pregunta. La primera pregunta, el asunto de lo que es las manchas, ¿sí? Nosotros tenemos el tratamiento ya con más de 500, 600 pacientes y con la primera sesión mejora un 30, 40%, ¿sí? A nivel de la parte de los filtros labiales, la comisura, muchas veces se produce una ligera quemadura cuando a veces lo depilan con cera y se produce una mancha oscura, ¿sí? Nos sirve muy bien este tipo de peeling para tratar este tipo de manchas, ¿sí? Y la tercera pregunta que es muy importante, los cuidados, ¿no? Acuérdense que independiente de todo, hay que tener cuidado post-peeling, como es el bloqueador solar, factor 100, lo recomendable es cada 4 horas. Esta luz que tenemos nosotros en el CEC nos afecta, la luz de la computadora, la fluorescente. Y yo digo siempre que es importante también ver la parte clínica del paciente. Como dijo la señora, si tiene un problema de hígado, ¿sí? Podemos tratar la mancha, va a mejorar la mancha, pero no va a mejorar el problema interno, que también hay que mejorar, ¿qué le podemos dar? Protectores hepáticos, desintoxicaciones. Si no se trata del problema hepático, podrían reaparecer las manchas. Y hoy en día este tipo de peeling, para mí, es lo ideal porque ya el acné, y lo voy a decir bien clarito, ya no se trata más con medicación, ¿sí? No se trata más con medicación porque este tipo de peeling mata la bacteria del acné, ¿sí? Y automáticamente el acné lo seca. Vamos a ver más adelante fotos de pacientes que solamente tratados con 3 sesiones de peeling, mejora prácticamente su acné, ¿no? Sin darle medicación por vía oral, sin darle medicación por vía tópica, sin ninguna crema, ¿no? Bueno, entonces continuamos viendo las imágenes. Miren, vemos un paciente manchado, vemos un antes y un después, un fototipo 3-4, una raza que normalmente tenemos a nosotros acá en Latinoamérica y en especial en Ecuador, entre canelita, morenito, ¿sí? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Aquí vemos una paciente que tenía sus manchas, ya con una trayectoria de 15 años, ¿sí? No salía absolutamente con nada, sus manchas hipercrómicas, hipocrómicas. Y mírala, no es el efecto del flash, es el efecto de su aclaramiento. Y esta paciente independiente ya, aunque usted diga que terminó el tratamiento, viene a hacerse su mantenimiento cada 3 meses, que no le afecta absolutamente nada, ¿no? Sino que va a mejorar su textura, la parte de la nozanidad de la piel, y le va a refrescar un poco la parte del envejecimiento, ¿no? Ok. Aquí vemos otra paciente de test blanca, vemos cómo salen sus manchas. Y aparte de las manchas, y mejorar su textura y la parte de la nozanidad, mejora un poco las arrugas, ¿no? Eso le iba a preguntar justamente. Sí, mejora las arrugas. Esa paciente no tiene botox. Y aparte de eso, mejora su textura de la piel, entonces se pone más firme, se pone más tensa, y siente el paciente como que a usted le hubiera pasado una plancha y normalmente le haya producido un lifting quirúrgico o un lifting no quirúrgico con hilos, ¿no? Adelante, por favor. Vemos otra paciente, miren, el antes y el después. El antes está del lado izquierdo y el después está del lado derecho. Los cambios son inmediatos. La primera sesión un 30-40%, la segunda 50-60%, y la tercera muchas veces prácticamente logramos eliminarlo, ¿no? O sea que en pocas sesiones se logra un resultado realmente sorprendente, sorprendente, el aclaramiento es bastante... Sí, y lo importante es que este no es un peeling como los que había antes, que era el ácido glicólico.